La campaña Madrid Educa Ahorra con Energía forma parte de una campaña más amplia que es Madrid Ahorra con Energía que intenta dirigirse a diferentes colectivos, pero en particular la de Madrid Educa va dirigida a los estudiantes de educación infantil y primaria fundamentalmente. Esta campaña es el tercer año que lleva en marcha y ha llegado a unos 41.000 alumnos de esos cursos de educación infantil, como decía, y también de educación primaria que está dando sus frutos porque de cara al ahorro y la eficiencia energética no solamente hay que trabajar con las personas más maduras de nuestra sociedad, sino también con los futuros ciudadanos que son los verdaderos predictores muchas veces en las familias y que nos pueden ayudar a conseguir esas cuotas de ahorro que se ha realizado en la comunidad de Madrid y en su plan energético de la comunidad. Intenta contar con monitores que están especializados en el manejo y la educación de los chicos más jóvenes y son actividades muy dinámicas y muy educativas que en este caso están centradas en el ahorro energético. El grueso se hace en los colegios, en las aulas, pero también en asociaciones e incluso en centros de mayoría.